Como quita mi maestro para la chica de Bagua, Chana y Stephanie Y ahora Momento importante para presentar esta canción En Caliá Estreno Nuevo, nuevo Recincita, nuevecita En la voz de Lucina también Porque conoces el cato Esta bonanza para el mejor del video Si feliz Ya suena en Caliá Y para Boni Music Donor Evo Resilacraza Y el que se fue El que se convirtió Que volvería Era gordita Porque yo Salgo en los días Hacer un lujo Sin tu voz Ya estoy nada Pero ni una llamada Mi voz es porque Sé que se enamoró De otra mejor que yo Y por eso De mi Hace olvidado Sé que se enamoró De otra mejor que yo Y por eso De mi Hace olvidado Si fuera así Si fuera así Decirle que A la noche Le va también Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz No empiezo a entender Pasaron meses Pasaron años Y no sé nada De quien me amó Porque soy Corazón Soprano Corazón Soprano Corazón Soprano Estrelazo Un regalazo Por tu aniversario Chino Felicia Felicia Con la mano Para arriba Corazón Soprano Corazón Soprano Corazón Soprano Corazón Soprano Que se fue El mejor de Dios Que por peligro Que le ponía Corazón Soprano Corazón Soprano Corazón Soprano Pasaron dos años Ya soy nada Pero una llamada Mi voz es por ti Será que se enamoró De otra mejor que yo Corazón De mía se olvidó Será que se enamoró De otra mejor que yo Corazón De mía se olvidó Si fuera así Decirle que Anhelo que Me vaya bien Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Corazón Soprano Corazón Soprano Este es el festival 2018 En el salario toda la calidad En el cine milanare de corazón cercano 25 años en los corazones de todo el menú ¡Ya! 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 Es el mejor corazón una vez que te olvides de él Toda esta decisión por favor y no te hagas ni más daño No te tenta que si no volvieras porque te olvido Es porque la visión se mata totalmente el amor Que se envía por ti Que se envía por ti Así que olvida los corazones Porque ya no te quiere Así que olvida los corazones Porque ya no te ama Entiende Estoy tu bien Así que ya De una vez Olvídalo También olvida los Con tu corazón Es poder que te olvides de él ¡Ella no te ama! ¡Oye! ¡Corazón Serrano! ¡Corazón Serrano! ¡Encontrado la carmena! ¡Folidio Cil! ¡Colidio 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 Cil. Es el mejor corazón de una vez que te olvides de él Tengo esta decisión por favor que no puedas dar un más daño No te pongo que si no voy pero es porque te olvido Es porque la distancia mató totalmente el amor Que sentía por ti Que sentía por ti Así que olvido el corazón Porque alguien no te quiere Así que olvídalo corazón Porque alguien no te ama No te olvide el corazón Y no te olvide el corazón También olvídalo Para la victoria de Nazareno No te olvide el corazón 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 Gracias. 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 ¡Seguimos! Gracias. Quisiera que nadie sepa que nuestro amor se cumplió Quiero que todos piensen que vivimos muy felices Quiero seguir mintiendo, se puede detonar Para que seguir un niño si no me hagas eternar Tú y yo nos entregamos solo a ti Hay que soltar la realidad Se terminó, se terminó Y todo ese amor ya se acabó Todo se acabó, todo terminó Pero con esto Cucharon producciones Señor Pejito Estoy maravilloso estaba pensando al grado de Trujillo, Sima Quisiera que nadie sepa que nuestro amor se terminó Quiero que todos piensen que vivimos muy felices Quiero seguir mintiendo si puede terminar Quiero que se quiera un hilo si no me amas de verdad Y tú y yo nos entregamos con un hombre Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó Luego de ese amor ya se afagó Y tú y yo nos entregamos con un hombre Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó Y luego de ese amor ya se afagó Los colones A Perú Seguimos volviendo Vamos a salir, seguimos Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Viaje de amor también fue mi tristeza Llegué y estuve ahí y la conocí Llegué y me enamoré Y yo le dije Que bonita eres, que preciosa eres tú Mi amor Tú serás para mí Qué bonita eres, que preciosa eres tú Mi amor Yo seré para ti Y yo le dije Y yo le dije Qué bonita eres, que preciosa eres tú Mi amor Qué bonita eres, que preciosa eres tú Me acepta para ti Viaje de amor, suerte y alegría Viaje de amor, también fue mi tristeza Viaje de amor, fue mi alegría Viaje de amor, también fue mi tristeza Llegué y estuve ahí y la conocí Llegué y estuve ahí y me enamoré Y yo le dije Qué bonita eres, qué preciosa Eres tú, mi amor Tú serás para mí Qué bonita eres, qué preciosa eres tú Mi amor, yo seré para ti Llora, llora esa guitarra Cuadril Castillo Yo me fui, te dejé La tristeza me acabó Volveré, regresaré Te amaré hasta morir Yo me fui, te dejé La tristeza me acabó La tristeza me acabó Volveré, regresaré Y te amaré hasta morir Cuando estemos juntos Cuando estemos juntos Alejandro Calderón Alejandro Calderón Llora jetzt Llora Lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!